¿Cómo vamos a hacer un acuerdo para cambiar con quienes son los principales agentes de que no haya cambio? Que ellos cumplan con gente que viola sistemáticamente el acuerdo principal que tenemos los argentinos, que es la Constitución, porque no es episodios remotos, es de ahora. Es decir, Cristina manipuló las designaciones al Consejo de la Magistratura, la Corte le dice, señora, usted hizo trampa, y ella desacata, directamente logra que el Senado sancione lo que ella quiere, que es un desacato abierto a la Corte, es decir, no está respetando la Constitución. ¿Cómo podemos pensar que quien no respeta la Constitución mañana va a respetar un acuerdo entre partes? Ya es absurdo. Claro, de arranque eso ya tiene un problema grave. Primero es un problema de cumplimiento imposible, aunque hubiera esa voluntad, que yo por supuesto no la tengo. Después viene Felipe González y empieza a hablar del Pacto de la Moncloa. Yo le haría una pregunta a Felipe, por quien tengo un enorme respeto, ¿no? Le digo, ¿por qué no lo hicieron antes? Porque la guerra civil terminó en 1939 y hasta 1975, que estuvo Franco, no hicieron el Pacto de la Moncloa. ¿Por qué no lo hiciste antes, Felipe? Y bueno, porque para poder hacer un acuerdo de este tipo necesitas actores políticos responsables, respetuosos de las leyes, respetuosos de la Constitución. No podías hacer un Pacto de la Moncloa con Franco, por eso no lo hiciste. Bueno, nosotros no podemos hacer un Pacto de la Moncloa con esta gente. Y hay un argumento más que me parece importante, porque acá a vos y a mí nos van a contestar. Pero vos estás hablando del kirchnerismo. Ojo que el peronismo es otra cosa. Vamos a admitir ese argumento. Me permito señalar que yo soy diputado desde 2007 y he visto durante mi... Este es el tercer mandato, he visto siempre votar juntos en todas las cuestiones cruciales al peronismo con el kirchnerismo, sistemáticamente. Y que la mayoría, como sé, cuando Cristina separa el bloque del Senado, queda claro que la mayoría es peronista, no kirchnerista. Pero vamos a dársela. Hay un peronismo que es distinto. La soporta Cristina y no es que la quiere. Ahora, el peronismo... El peronismo, nosotros si hacemos algún tipo de acuerdo con alguna fuerza política es para cambiar las cosas, para cambiar un estado de postración de la Argentina. Como dice Macri, somos el cambio y no somos nada. Ahora, vamos a hacer un cambio en la Argentina y decir, a ver, vamos a hacer un cambio en la legislación laboral y de las asociaciones sindicales. ¿Quién se opone? La CGT peronista. Vamos a hacer un cambio educativo, Varadel. Vamos a hacer un cambio en la coparticipación, porque no puede ser que las provincias tengan más empleo estatal que privado y que el 80, 90% lo pague la coparticipación. ¿Quién se opone? Todos los gobernadores peronistas. Vamos a cambiar el funcionamiento de la economía para que los sectores competitivos puedan crecer y que... ¿Quién se opone? Todos los sectores subsidiados que están con ellos. Entonces, el peronismo se ha transformado en el representante de la patria corporativa, empresarial y de la patria subsidiada, las provinciales, los piqueteros, todos los que viven del país productivo. ¿Alguien puede pensar que se va a suicidar? No es que se equivocan, es que son la representación específica de esas provincias, de esos sectores económicos, de los piqueteros y de todos los que viven en la patria corporativa y en la patria subsidiada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un acuerdo para cambiar con quienes son los principales agentes de que no haya cambio? ¡Suscríbete al canal!